Pueden comenzar cuando deseen. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean muy bienvenidos a esta audiencia número 7 dentro de nuestro 177 periodo de sesiones virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lleva por título El Derecho a Matrimonio Igualitario en Panamá. Esta reunión se vamos a celebrar de las 2 de la tarde a las 3.30. Hora de Washington ha sido una reunión solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil. En el momento de darles la palabra, les rogaré que se identifiquen con su nombre y la organización a la que pertenece. Les agradecemos a estas organizaciones haber solicitado esta audiencia. Y al mismo tiempo agradecemos a la representación del ilustre Estado de Panamá de haber acudido a esta cita. La comisión atribuye una gran importancia al diálogo que podamos establecer entre Estado y sociedad civil alrededor de temas actuales de derechos humanos con el propósito de ir avanzando en la agenda de derechos humanos. Déjenme presentar en primer lugar a los integrantes de este panel y luego explicar el formato de nuestra reunión. Empiezo por saludar a mi colega, la comisionada Yulisa Mantilla. Saludo también a la comisionada Margaret May McCauley, a la comisionada Flavia Piovesan. También saludamos a la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, y al equipo de la Secretaría de la Relatoría de Derechos de las Personas LGTBI. Saludamos también con mucho afecto al invitado de la comisión a esta audiencia, el señor Alberto Brunori, representante de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Centroamérica y República Dominicana, con sede en Panamá. En esta audiencia la hemos estructurado de la siguiente manera, la sociedad civil tendrá 20 minutos para su presentación inicial, acto seguido, la representación del Estado tendrá otros 20 minutos, el señor Brunori tendrá 7 minutos, y posteriormente tomaremos la palabra a los miembros de la comisión hasta por 20 minutos. Regresaremos a una segunda ronda de intervenciones, primero la sociedad civil, luego el Estado, según nos permita el tiempo remanente. Les ruego observar el reloj que aparece aquí en la pantalla, cinco minutos antes de finalizar el tiempo, los interrumpiré brevemente para recordarles la necesidad de irte concluyendo su participación. Yo soy Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me honro en presidir esta audiencia. Le otorgo la palabra entonces hasta por 20 minutos a los representantes de la sociedad civil. Tienen la palabra. Muy buenas tardes, comisionado presidente Joel Hernández, comisionada relatora especial Flavia Puevezán, comisionadas y comisionados de esta distinguida comisión. A la querida embajadora María Roquever, representante del Estado de Panamá, y a través de ella a toda la distinguida delegación. Alberto Brunori, representante regional de ONU Derechos Humanos, queridas amigas de la CIDH. En nombre de Fundación Iguales, de la población LGBTIQ+, y aliadas de la causa por los derechos humanos en Panamá, así como de todos quienes en el hemisferio están observando esta audiencia en apoyo a la justicia, les presento mis más sinceros respetos y agradecimiento por otorgarnos audiencia en la tarde de hoy. A quienes nos siguen, por favor, compartan con el hashtag PanamáCIDH. Honra mi participación hoy frente a ustedes el abogado Carlos Néstor González Ramírez, quien dará un contexto legal sobre los casos sobre matrimonio civil a parejas de mismo sexo en Panamá. La activista de derechos humanos, Lynx Alexander Arango, expandiendo el contexto social y político de derechos humanos y personas LGTBI en Panamá, representando a las parejas de mismo sexo que se les ha negado justicia en Panamá, Enrique Yelensky y Yami Garcés. Soy Iván Chanis Barahona, abogado, activista, hombre gay, presidente de Fundación Iguales Panamá. Panamá goza hoy día de una democracia ininterrumpida y asociada a un crecimiento económico sostenido, pero ese sistema de oportunidades e igualdades ante la ley no se ve reflejado a muchas minorías discriminadas dentro de su territorio. En julio de 2018 se conmemoró el aniversario de la despenalización de la sodomía, cuando en 2008 se eliminaba este tipo penal, lo que hizo a Panamá el último país hispanoparlante del hemisferio en despenalizarlo. Reconociendo que el matrimonio civil no es el fin, sino un vehículo en la reivindicación de derechos de personas de la diversidad sexual, presentaremos a la distinguida comisión de argumentos jurídicos, sociales, humanos, que inequívocamente respaldan un clamor de generaciones de panameñas y panameños y de nuestras hermanas y hermanos de las Américas en el respeto a su dignidad humana. Enrique, John, Álvaro, Kent, Yami, Jessica, Juan y Juan se encuentran en espera de la justicia. Buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas, representantes del gobierno de Panamá, partes agraviadas, público presente. Soy Carlos Ernesto González Ramírez, abogado de las parejas que han tratado de registrar su matrimonio. Mi participación explicará el proceso seguido en Panamá con relación a la imposibilidad de registrar cuatro matrimonios entre parejas del mismo sexo llevados a cabo bajo jurisdicción de otras naciones. La Constitución de Panamá establece en los artículos 4 y 17 las bases para las acciones presentadas ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá con el objeto de que sean registrados los matrimonios de personas del mismo sexo casadas a la jurisdicción extranjera. El artículo 4 obliga al Estado panameño a someterse a las normas de derecho internacional como lo son las derivadas del sistema interamericano de derechos humanos. Esta norma constitucional lee así, artículo 4, la República de Panamá acata las normas de derecho internacional. Por su parte, el artículo 17 integra las convenciones de derechos humanos de los que el país es parte al marco constitucional, operándole un rango superior a cualquier otra norma. Este artículo lee así, las autoridades de las repúblicas están instituidas para proteger en su vida honra y bienes a los nacionales dondequiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Este último párrafo, agregado como parte de la Reforma Constitucional de 2004, ha venido a reforzar los fallos que reiteradamente ha emitido la Corte Suprema de Justicia de Panamá en los que incorpora al marco constitucional los convenios de derechos humanos de los que el país es parte. En otras palabras, añade los mismos a la parte dogmática de la Constitución, es decir, a los derechos o garantías fundamentales, como los llama nuestra Constitución. Al momento de presentarse los dos primeros casos ante el registro civil, a quien le advertimos que las normas que aplicarían para el registro podían ser inconstitucionales, por lo que su decisión se trasladó a la Corte Suprema de Justicia, lo hicimos basados en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Atalá, Rufo y Niñas vs. Chile y Duque vs. Colombia, en donde ya se establecía que la orientación sexual es una categoría protegida de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos casos fueron presentados en el año 2016 y no han sido fallados por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Además, presentamos otros dos casos, pero ya con la opinión consultiva 24-17 emitida. El primero lo presentamos para su inscripción en el registro civil, quien negó la inscripción. Presentamos un recurso de reconsideración y negaron nuevamente. Ante esta negativa, procedimos a interponer una demanda contencioso-administrativa de protección de los derechos humanos, una acción expresamente diseñada para proteger los derechos humanos que han sido violentados por actos de la administración pública. Esto se hace ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. La Sala aún no ha fallado esta demanda. El otro caso no es una demanda, es otra petición de registro ante el registro civil, quien la negó, fue reconsiderada y apelada dentro del Tribunal Electoral. El registro civil de Panamá es una instancia que está dentro de un ente autónomo que es el Tribunal Electoral. en la actualidad se encuentra ante el Pleno de dicho tribunal y no ha sido fallada desde el 15 de octubre de 2019. En este caso, estamos exigiéndole al Tribunal Electoral que aplique el control de la convencionalidad interpretando la norma en beneficio del derecho humano. De poder hacerlo y de no poder hacerlo, no aplicarla en beneficio de la norma convencional. La respuesta que hemos tenido hasta ahora por parte de las instancias correspondientes es que el control de la convencionalidad en este caso se constituye en un control constitucional y por tanto le corresponde a la Corte Suprema de Justicia su decisión. De más está decir que esta interpretación violenta la esencia del control de la convencionalidad. Estos procesos se iniciaron en el 2016 y 2017 los casos que están en la Corte Suprema de Justicia y la Sala Tercera de la misma y en el 2019 el caso del Tribunal Electoral. Como puede apreciar la comisión, se trata de una situación continuada de denegación de justicia a la vez de una negación de aplicar el control de la convencionalidad a nivel del Tribunal Electoral. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lix Alexander, soy hombre trans y activista de derechos humanos. Panamá es uno de los países más atrasados en la región en derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Esto es evidente en la discriminación institucional y sistematizada que observamos a diario. Entre los ejemplos más claros es el reglamento disciplinario de la policía que incluye como falta gravísima en el artículo 133 la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo. En el mismo nivel de falta que hacer disparos innecesarios haciendo daño a terceros. De igual forma, el reglamento general de los bomberos expedido hace tan solo nueve años incluye como faltas gravísimas en el artículo 156 practicar el homosexualismo o lesbianismo públicamente. Adicionalmente, no se permite la donación de sangre a personas homosexuales, no contamos con una ley de identidad de género ni leyes antidiscriminación y Panamá es uno de los pocos países en la región que no cuenta con una ley de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Panamá no ha ratificado las convenciones contra el racismo firmadas en 2014. Asimismo, no ha siquiera firmado la Convención Interamericana de Personas Mayores. No fue hasta mediados de 2018 cuando en Panamá se aprobó la primera ley sobre no discriminación, donde se hizo una directa omisión de personas LGBTI. Panamá asimismo no cuenta con leyes que castiguen crímenes de odio. Es para todos claro que Panamá no ha cumplido con la Agenda Interamericana de Derechos Humanos y la real motivación por esto es la inclusión del lenguaje específico de protección de los derechos humanos de las personas LGBTI. Un importante y reciente evento a destacar fue el proceso de la Reforma Constitucional de 2019 que por presión popular fue suspendido. En este se aprobó en primera instancia una prohibición en matrimonio a parejas del mismo sexo como reforma a la Constitución Política de Panamá actualmente no existiendo prohibición al matrimonio en la misma. Esa propuesta de modificación junto a otras muy controversiales reformas como la modificación del artículo 4 creó un caos social que perduró por meses y dividió a las panameñas y panameños. En este proceso un centenar de jóvenes estudiantes y activistas de derechos humanos fueron ilegalmente detenidos y muchos sufrieron abuso policial. Situación que fue empeorada por el discurso de odio proveniente de oficiales del Estado. Un diputado oficialista mientras se manifestaba a un diverso grupo de activistas fuera de la Asamblea Nacional se dirigió a la multitud incluidos periodistas diciendo ellos son gays y no pueden entrar. Los discursos homofóbicos son una constante dentro del hemiciclo del legislativo. La juventud que se encontraba protestando en las calles de manera sostenida con motivo del rechazo a las reformas constitucionales hizo también suya los reclamos por el respeto a las minorías y la diversidad sexual reclamando la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Somos varias las organizaciones y activistas que recordamos ese día como nuestro pequeño Stonewall donde en las calles dijimos basta ya de abusos y atropellos de las autoridades a nuestra dignidad humana. La situación actual de pandemia ha agravado la discriminación a personas LGBTIQ+, por medidas específicas tomadas por el gobierno que demuestran una falta de perspectiva de derechos humanos. El 1 de abril se impusieron medidas de circulación por sexo en cédula las cuales vulneran de manera particular a la comunidad transgénero en Panamá. Las personas trans como yo fuimos forzados a elegir entre salir el día del sexo en cédula y arrascar la discriminación y violencia o salir el día que correspondía con nuestra identidad y expresión de género arriesgándonos a arresto y multa. El 24 de junio presentamos ante la CEDH un informe incluyendo 26 casos de discriminación a personas trans ocurridos durante la cuarentena. Hoy, adjuntamos la versión actualizada de este informe en donde se detallan 32 casos. Recordamos también a los presentes que la vulneración de derechos a personas trans no incluye solo estos casos, los ligamentos públicos, sino también la vulneración del acceso a los derechos más básicos como la alimentación y salud de más de 200 personas trans que nos han contactado solicitando ayuda. No es necesario salir de nuestras casas para vivir la discriminación diaria como persona LGBT en Panamá. Una mujer trans de 50 años con un hijo 23 enfermo de cáncer fue amenazada e insultada por tres agentes de la Policía Nacional en el patio delantero de su casa. Le dijeron maricones, maricones, se los va a llevar al infierno. ¿Quieres que te suba el patrullo y te lleva el juez de paz para que veas que eso de maricón se te quitará? Esta es una historia de muchas de las que recibimos noticias todos los días. La más reciente fue el 2 de septiembre donde Daniel y Marían, dos mujeres lesbianas jóvenes, fueron detenidas y multadas simplemente por darse un beso. Estos no son casos aislados, son el resultado directo de un sistema discriminatorio que respeta los derechos humanos e incita a la violencia hacia la comunidad LGBTIQ+. Como organización y movimiento hemos formalmente reconocido a pequeños pero importantes precedentes a una respuesta satisfactoria por parte del Estado. El 11 de mayo el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado vía Twitter afirmando que no tolerará la discriminación en contra de la comunidad LGBT y el 26 de julio varios estamentos del Estado emiten un segundo comunicado en donde se menciona entre otros tipos de discriminación la no tolerancia al Estado hacia la homofobia y la transfobia. Felicitamos al Estado panameño por este primer vaso. Dicho esto, un comunicado sin un protocolo, un comunicado sin una política pública, un comunicado sin firmas o compromisos de liderazgo por parte de las autoridades del Estado se queda corto y por ende solicitamos que el Estado aquí presente pueda tomar nota y dar seguimiento a nuestros reclamos para el cumplimiento de nuestras solicitudes como ciudadanas y ciudadanos panameños. En este panorama de total falta de una perspectiva de derechos humanos, el matrimonio igualitario es un importante primer paso en derogar una serie de prácticas discriminatorias a nivel nacional. Un fallo negativo de la parte de la Corte o la situación actual de prolongación de la decisión son reafirmar como país que los ciudadanos LGBTQ+, se nos consideran ciudadanos de segunda clase y no como sujetos dignos de respeto y derechos. Muchas gracias. Enrique Vega los escuchamos, por favor. Hola, gracias Comisión por esta audiencia que ha marcado un hito en los periódicos de Panamá y en los medios de comunicación. Gracias al Estado por dar la cara. Hay que ser muy valiente porque es un Estado que no ha hecho nada desde que salió la opinión consultiva 24 y sobre todo gracias a Fundación Iguales de Carlos Ernesto. En estos 90 segundos me han pedido que dé una narrativa de cómo nuestros derechos han sido vulnerados desde que nos conocemos hace 21 años y yo le pido a la Comisión que por favor en estos momentos si van a la cuenta de Twitter de la legisladora Corina Cano verán cómo la legisladora ha pedido un acoso público ad hominem contra nuestra pareja bajo el hashtag fue un fraude. Es un estribillo que la legisladora ha utilizado por los últimos cuatro años en contra de nuestra pareja. Eso es como punto uno. Como punto dos John y yo nos conocimos hace 21 años en Inglaterra y pasamos la mitad del tiempo en Panamá y la otra en Sudáfrica. En todos los países que conectan Sudáfrica con Panamá en los que hacemos escala es reconocido nuestro matrimonio ya sea Portugal, Italia, Inglaterra, Alemania o sea por el sur sea Argentina sea Brasil pero en el momento en que llegamos al aeropuerto Tucumán de Panamá hay un desconocimiento total de nuestro acto personalísimo es una invisibilización total aquí las mujeres las personas con discapacidad y los indígenas han ocupado un sitial que se lo merecían en las últimas tres décadas pero la población LGBTI está totalmente invisibilizada además de eso queremos decir que cuando llegamos a Panamá hace 21 años perdón hace 12 años la única manera que John podía residir en este país fue a través de una visa de inversor tuvimos que depositar un monto de seis cifras bajas en dólares americanos para que él pudiera residir en Panamá esa visa automáticamente lo descalificó para ejercer su profesión en Panamá igualmente la póliza de seguro que me cubría a mí luego de 20 años de trabajar en la misma firma de abogados no lo reconocía él como dependiente así que tuvimos que suscribir una póliza en el extranjero pagando por los últimos 14 años un doble de prima continúen continúen tenemos tiempo y además de eso tuvimos que otorgar testamentos notarizados ya que en Panamá se ha visto muchos en casos anteriores como un testamento como los derechos como no los derechos sucesorios como no son automáticos perdón tuvimos que otorgar testamentos notarizados sin embargo y blindarlo con una fundación tuvimos que hacer todos esos costos y todo ese engorro porque en Panamá se ha visto se ha visto muchas instancias en que los testamentos han sido impugnados así que también reclamamos que los derechos sucesorios sean automáticos aquí en Panamá hay un desconocimiento total de la categoría de orientación sexual aquí no se menciona la palabra orientación sexual como no se mencionaba en el gobierno de Reagan la palabra SIDA no existe ninguna normativa en Panamá la frase orientación sexual solo aparece en la norma que rige la admisión a los establecimientos públicos fuera de eso es totalmente invisible en Panamá ya se me acabó el tiempo eran 90 segundos gracias Enrique Yami gracias de niño siempre imaginaba el día de mi matrimonio para mi sorpresa la identidad de mi pareja nunca fue un secreto desde el inicio visualicé casarme con una mujer esas imágenes se quedaron en mi cabeza hasta que crecí y cuando verdaderamente entendí que la otra mitad de mi boda sería de mi mismo sexo fantaseaba con una boda en la que yo me vestía de blanco mi madre me caminaba al altar mi padre en primera fila y mis hermanos siendo parte de la corte nuxial cuando finalmente llegó el día en que encontré el amor hablamos muchas veces de compartir nuestras vidas nos comprometimos y en el 2010 nos casamos una ceremonia llena de emociones encontradas por una parte estábamos formalizando nuestra vida y diseñando nuestro futuro y por otra parte extrañaba la presencia de nuestras familias en este momento tan especial para poder legalizar nuestro matrimonio lo tuvimos que celebrar en Canadá lejos de todos nuestros amigos y de las personas más importantes para nosotras cuando en país en donde nacimos crecimos vivimos trabajamos y aportamos no nos permite legalizar nuestro matrimonio y compartir con nuestros queridos lo que escuchamos es que nos segregan del resto de las personas que sí tienen esa opción nos separan del resto minimiza nuestro valor ante la sociedad e invisibiliza invisibiliza nuestra realidad nos condena a vivir en la oscuridad en donde nadie se entere que somos esposas un matrimonio es más que una boda bonita es un compromiso un trayecto de vida que empieza con dos personas y se fortalece por las uniones y realidades que nos rodean y actualmente estamos rodeados de una sociedad que nos discrimina se ha mencionado en muchas ocasiones que si retiramos el nombre del matrimonio de nuestra lucha nuestros líderes gubernamentales ya se hubiesen pronunciado a favor y lo cierto es que seguimos perpetuando esa separación seguimos en el ciclo de la discriminación en donde continuaremos continuaremos siendo ciudadanos de segunda categoría y es por eso que estamos hoy ahí para recalcar la importancia del matrimonio igualitario porque mi familia la que he formado con Jessica merece ser reconocida celebrada y visibilizada muchas gracias 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 Carlos links y en especial Enrique y Ayami presidente ¿puedo terminar con unas conclusiones? sí sí les doy tiempo adicional y luego ajustamos el resto de la audiencia terminen por favor muchas gracias conclusiones en Panamá se violan estructuralmente los derechos humanos de personas de las BTI y otros grupos en condición de vulnerabilidad el gobierno carece de una perspectiva de derechos humanos en la toma de sus decisiones y en la construcción de una política pública nuestro sistema de justicia carece de mecanismos efectivos para la protección de derechos humanos especialmente el acceso a la justicia lo que hace imperante el uso del sistema interamericano existe en Panamá una legislación puntual contraria a los derechos humanos y los compromisos internacionales en la materia que ameritan una urgente derogación a nivel interno existen canales positivos de sensibilización con el gobierno pero que necesitan del compromiso de un seguimiento concreto de acciones y cambios más que de manifestaciones de solidaridad ante momentos de crisis para respetar la dignidad humana de las parejas del mismo sexo no únicamente existe la decisión de la corte se van a muchas otras instancias donde el ejecutivo como el legislativo están incumpliendo la opinión consultiva 24-2017 así como de los demás estándares interamericanos en materia de derechos humanos en Panamá se conforma una sociedad civil organizada pacífica siempre abierta al diálogo en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria la casa de matrimonio igualitario a parejas del mismo sexo en Panamá es respaldada por una unida población LGBTI sus familias así como por otros movimientos sociales tanto a nivel nacional como internacional el actor del estado panameño en su decisión de matrimonio igualitario o parejas del mismo sexo es de importancia tanto para el sistema universal de derechos humanos como de este distinguido espacio de nuestro sistema interamericano la causa panameña ya no es sólo del interés de los habitantes de suismo sino de todo un hemisferio preocupado por el fortalecimiento de nuestro sistema interamericano de sus consensos políticos y de derechos humanos hoy si bien aquí contamos con la valentía de parejas como la de Enrique y John Álvaro y Ken Yami y Jessica Juan y Juan se representan a miles de parejas que especialmente en momentos de las vulnerabilidades de una pandemia mundial es cuando más necesitan de ese sistema de reconocimiento y apoyo que nuestros estados están obligados a brindar y asegurar muchas gracias señor presidente muchas gracias a ustedes tenemos una cuestión técnica le pido al equipo que verifique que la interpretación esté funcionando bien para la comisada Macaulay está funcionando Margaret sí perfecto bueno no no el presidente sobrevió el interpretador por eso estaba tratando de enviar la mensaje por favor les pido verifiquemos eso al equipo técnico tal vez hay que dar un reset a la interpretación funciona ahora está mejor Margaret sí perfecto bien muchas gracias está solucionado me da gusto vamos a dar paso ahora a la presentación del estado vamos a ofrecerles 23 minutos en compensación al tiempo que utilizaron adicionalmente la sociedad civil así que tiene la palabra hasta por 23 minutos adelante buenas tardes a todos su excelencia Joel Hernández presidente de la comisión interamericana de derechos humanos la señora Flavia Piovesan segunda vicepresidenta la comisionada Margaret May McCauley la comisionada Julissa Mantilla la secretaria ejecutiva María Claudia Pulido el honorable señor Alberto Brunori representante de las Naciones Unidas honorables señores de la sociedad civil honorables peticionarios buenas tardes a todos y todas agradecemos la invitación de la comisión interamericana de derechos humanos a esta audiencia temática que servirá como espacio para un diálogo constructivo con todos los participantes el gobierno nacional considera que todos los derechos humanos son universales e indivisibles tal como está consagrado en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos el estado panameño reafirma la declaración universal de los derechos humanos que proclama que todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos estamos comprometidos a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre asimismo reconocemos que las personas lesbianas gay transexuales bisexuales e intersexuales históricamente han sido sometidos a discriminación persecución y otros abusos incluyendo otros factores como la intolerancia y la ignorancia que llevan a la estigmatización y la denegación de igualdad de derechos no obstante en junio de 2005 se llevó a cabo la primera marcha del orgullo gay con aproximadamente 100 participantes este número de participantes ha ido en aumento demostrando que en panamá las personas con diferentes afinidades pueden reunirse de manera pacífica y expresarse libremente sin ser reprimidos es importante destacar que mediante decreto alcaldicio número 28 del 31 de julio del 2015 la alcaldía de panamá dictó medidas contra toda forma de discriminación la norma establece que los funcionarios deben evitar cualquier acto o práctica de discriminación descrita como toda forma injustificada de distinción exclusión restricción o preferencia que prive perturbe amenace o menos cabe el ejercicio de los derechos de quienes residan en el distrito de panamá en particular cuando se encuentren fundamentados en motivos de raza etnia nacionalidad religión situación económica lugar de residencia idioma ideología opinión política participación en gremio o asociaciones sexo género estado civil edad filiación apariencia personal enfermedad o discapacidad panamá ha avanzado en el respeto a la libertad de asociación y de expresión de las personas lgbt así como la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo la constitución política de panamá establece que el pleno de la corte suprema de justicia en función del control concentrado de la guarda de la integridad de la constitución tiene la competencia privativa para el conocimiento de las consultas y advertencias de inconstitucionalidad y de convencionalidad lo que quiere decir que cuando un administrador de justicia observare que la norma aplicable a un caso concreto sea contraria a la convención americana de los derechos humanos o a otro instrumento internacional de derechos humanos no puede automáticamente inaplicar la norma sino que debe someter la cuestión al conocimiento del pleno de la corte sobre justicia como bien señala fundación iguales en la solicitud han sido interpuestas sendas advertencias de inconstitucionalidad contra frases de nuestra legislación interna que han sido presentadas en momentos distintos y que siguieron procedimientos individuales hasta el momento de su decisión como establece nuestro ordenamiento procesal para finalmente lograr su acumulación aun cuando hay una decisión de dicho tribunal el estado panameño ha mantenido una posición que se marca dentro de lo establecido en la declaración universal de los derechos humanos la convención americana sobre los derechos humanos y la constitución política de panamá que consagra el derecho a la igualdad y la no discriminación honorable comisión lo planteado por los demandantes es una situación altamente debatible y de delicada importancia para la sociedad panameña el gobierno nacional reafirma su compromiso de ofrecer garantías y mejorar continuamente su accionar en el tema de derechos humanos especialmente entre las comunidades más vulnerables muchas gracias y aprovecho para darle la palabra a los representantes del tribunal electoral muy buenas tardes soy la licenciada andreina acevedo en representación del tribunal electoral junto a mi colega licenciado edwin herrera vamos ahora a dar miembros de la comisión interamericana de derechos humanos señores peticionarios y miembros de la sociedad civil vamos a exponer nuestros puntos en lo que compete el tribunal electoral el tribunal electoral ha mantenido una comunicación directa e ininterrumpida con la asociación panameña de personas trans y la asociación de hombres trans de panamá lo anterior ha facilitado la realización de jornadas para atender casos grupales e individuales así como también la orientación sobre los aspectos legales del cambio de nombre y corrección de sexo conforme a la ley 31 de 25 de julio del 2006 además durante las pasadas elecciones generales del 2019 se comunicó a los miembros de mesa de las respectivas corporaciones electorales sobre el cambio de generales y del documento de identificación de las personas trans que habían realizado su cambio de nombre con posterioridad a la emisión del padrón electoral final sobre el cambio de nombre en la inscripción de nacimiento tenemos que existe una vía expedita para que toda persona sin discriminación alguna pueda cambiarse el nombre sin necesidad de abogado ni pruebas pero debe hacerlo al cumplir la mayoría de edad o hasta un año después de cumplida de lo contrario tiene la opción de solicitar a través de un abogado el cambio de nombre por uso y costumbre siempre que acredite con tres pruebas de fuentes distintas el uso en un intervalo mínimo de cinco años dichas pruebas deben cumplir con las formalidades legales que contempla el código judicial ya que este trámite permite inclusive el cambio de apellidos en cuanto al trámite de corrección de sexo advertimos que el registro civil el tribunal electoral ha optado por una interpretación de la norma conforme a la convención americana de derechos humanos aplicando así el control de convencionalidad constructivo y es así que ha permitido el cambio de sexo de personas trans siempre que se cumpla con el requisito legal del informe del instituto de medicina legal y ciencias forenses dicho requerimiento es aplicado a toda persona que requiera realizar el trámite de corrección de sexo como por ejemplo a las personas en las comunidades de difícil acceso donde el registrador auxiliar ha cometido un error en la inscripción de nacimiento sobre los casos de matrimonio igualitario el tribunal electoral ha cumplido su labor dentro del marco de su competencia debido a la existencia de normas expresas que lo impiden y prohíben en este sentido la corte suprema de justicia es el órgano del estado competente para ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad cuando se requiere expulsar del ordenamiento jurídico una norma por ser contraria a la constitución o a un tratado de derechos humanos ya que el sistema procesal constitucional panameño no contempla la inaplicación de una norma y es ello uno de los motivos por el cual existe la figura de la advertencia de inconstitucionalidad todo esto es el marco de competencia y la regulación procesal aplicable para el tribunal electoral y siendo esto consono con lo que estableció la corte interamericana de derechos humanos en la sentencia de cabrera garcía montiel versus méxico ahora le doy la palabra al licenciado edwin herrera gracias licenciada muy buenas tardes señores comisionados miembros de la sociedad civil continuando con el tema y específicamente lo relacionado a la conformación de un partido político basado en plataformas discriminatorias queremos dejar plasmado que el tribunal electoral el artículo 105 del código electoral prohíbe a los partidos políticos hacer discriminaciones en la inscripción de sus miembros por razón de raza sexo credo religioso cultura o condición social esto en concordancia con lo establecido en el artículo 139 de nuestra constitución política dicho esto es importante mencionar que el tribunal electoral basado en sus facultades constitucionales ilegales decide admitir una impugnación que presentó el fiscal electoral relacionada con la solicitud de anulación de una cantidad de firmas de adherentes al partido en formación alternativa independiente social que días antes de dicha impugnación había solicitado al tribunal electoral ser reconocido como partido legalmente constituido el fiscal electoral fundamentó su solicitud en el artículo 86 del código electoral señalando que existían irregularidades engaños y defectos en la recolección de las firmas de apoyo esto se fundamentó el señor fiscal en una auditoría que realizó la dirección de la doctora interna del tribunal electoral es importante señalar que el artículo 87 del código electoral señala que entre otras cosas que cuando un ciudadano alegue que ha sido inscrito falsamente en un partido político podrá presentar una impugnación pidiendo que se anule dicha inscripción adicional el artículo 88 de nuestro código electoral establece que son nulas las inscripciones de adherentes por haberse efectuado mediante violencia o error grave el tribunal electoral una vez admitida la impugnación fija fecha de audiencia para el 10 de octubre de 2018 el magistrado sustanciador llamó a las partes a fijar el objeto de la controversia en tres hechos fundamentales uno de los cuales fue lo que manifestaron las personas que su firma era para apoyar a diversas causas que se les había engañado que las firmas que estaban el documento que estaban firmando perdón era en contra del aborto y del matrimonio de personas del mismo sexo el hallazgo del informe de adictoría entre otras cosas señaló que habían abordado reitero a las personas pero sin decirles que se trataba de un partido político en formación sino que les decían que su firma era para una encuesta una marcha en contra del matrimonio de personas del mismo sexo escuchado los alegatos de las partes y valoradas las pruebas el tribunal electoral resuelve acoger parcialmente la impugnación y decide anular 511 firmas de adherentes del partido en formación que hasta la fecha no se ha constituido como partido legalmente reconocido por el tribunal electoral el partido en formación alternativa social presenta una reconsideración el tribunal la analiza y falla y confirma la resolución de primera instancia en resumen lo que sucedió con el tema electoral y y el país el partido en formación alternativa social independiente social buenas tardes honorables miembros de la comisión interamericana de derechos humanos sociedad civil peticionarios quien le habla la licenciada Ibel Valderrama representante del ministerio de seguridad pública en cuanto a lo señalado a las situaciones señaladas en las reformas electorales en la reforma de la constitución política tenemos que tener en cuenta que en aquella ocasión se está debatiendo no solo el tema de matrimonio igualitario ya que se trataba de la modificación a la constitución política de nuestro país tocando temas distintos que obviamente traen consigo ideas y puntos de vista diferentes entre diversos sectores de la sociedad no solo en la comunidad LGBTI lo que produjo una serie de situaciones o de manifestaciones en el país con enfrentamientos entre distintos grupos de la sociedad y la fuerza pública hay que tener en cuenta que el artículo 38 de nuestra constitución política nos manifiesta o habla de las manifestaciones o reuniones libres sin embargo en ese sentido el mismo artículo hace alusión a que la autoridad puede tomar las medidas de policía para prevenir el abuso en el ejercicio de este derecho por ende al darse cualquier situación o manifestación en este sentido que causa afectaciones a terceros la fuerza pública está llamada a mantener el orden público interno ahora bien consideramos que el respeto de los derechos humanos de las personas LGBTI es un trabajo constante donde se debe buscar la sensibilización en el tema en toda la sociedad en sí en ese sentido podemos mencionar que en este tiempo de pandemia COVID-19 en que miembros de la comunidad LGBTI hacía alusión a incidentes con la fuerza pública el Ministerio de Seguridad respetuoso de los derechos y garantías individuales emitió un comunicado donde se señaló que se habían conversado con los distintos estamentos de seguridad para evitar cualquier tipo de discriminación contra la población LGBTI por otro lado es oportuno manifestar que dentro de nuestra institución hay distintas oficinas que brindan capacitaciones y realizan campañas no solo dirigidas a la Policía Nacional sino a los cuatro estamentos de seguridad que conforman la fuerza pública en materia de derechos humanos precisamente en cuanto al respeto y trato sin discriminación de los miembros de la sociedad por lo que brindaremos a través de estas capacitaciones más información dirigida a los derechos de la comunidad LGBTI de igual forma debemos mencionar que el Ministerio de Seguridad participó el pasado mes de julio de un conversatorio organizado por la Defensoría del Pueblo y el Grupo Interagencial de Género de las Naciones Unidas de Panamá denominado Panamá hacia una hoja de ruta para el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI el cual tenía como objetivo el acercamiento entre organizaciones y activistas que luchan por los derechos de las personas LGBTI y el Estado donde la comunidad LGBTI informó de las principales problemáticas que estaban enfrentando y que se agravaron durante este tiempo de pandemia se indicó en esa reunión que esta sería la primera de varias reuniones que se tienen en mente llevar a cabo en este sentido el Ministerio de Seguridad reafirma que está comprometido con el respeto de los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna gracias muchas gracias el día de hoy estamos obviamente acompañados por el Tribunal Electoral por el el Ministerio de Seguridad Pública y reiteramos el compromiso del Estado panameño de seguir mejorando en cuanto a las mejores prácticas en cuanto a los derechos humanos de toda la población y obviamente las poblaciones más vulnerables y definitivamente como se puede ver a través del Ministerio de Seguridad se están dando los primeros pasos con el acompañamiento de Naciones Unidas para unas mayores capacitaciones en estos temas esto es un camino en construcción entre todos y agradecemos al sistema interamericano de derechos humanos el acompañamiento que se nos da también en este tema muchas gracias muchas gracias a la representación del Estado le otorgamos ahora siete minutos al señor Alberto Bruno por favor muchísimas gracias señor presidente muchísimas gracias y también un saludo a usted y a todas las comisionadas que la acompañan hoy al personal a la distinguida y distinguidos Mr. President no, 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 no please that is so loud I can't hear the interpreter at all I don't even know who the speaker is but it's so loud he's so loud le bajamos una disculpa una disculpa señor Bruno podrían por favor verificar que la interpretación esté fluyendo bien a la comisionada escuchas ahora bien Margaret when you speak Mr. President I hear the interpreter when the last speaker was speaking all I could hear was the last speaker ok está funcionando margaret es Alberto Bruno apologies for maybe you have a very strong voice si podemos empezar otra vez a correr el reloj si es tan amable gracias 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 presidente nuevamente saludo a usted a las comisionadas que lo acompañan también saludo a las distinguidas y distinguidos representantes del estado de Panamá y por supuesto a las partes peticionarias muchas gracias y sobre todo muchas gracias por invitar a la oficina de la alta comisionada para participar en esta sesión sobre en esta audiencia perdón sobre el derecho al matrimonio igualitario en Panamá antes de empezar quiero recordar que estoy aquí para proporcionar a la comisión información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa implícita de los privilegios e inmunidades de las naciones unidas en virtud de la convención de 1946 tanto el sistema de protección de las naciones unidas como el de la organización de estados americanos han desarrollado estándares de derechos humanos en relación a la promoción protección y garantía de los derechos humanos hacia las personas LGBT me gustaría destacar la opinión consultiva como ya se ha hecho 24 2017 de noviembre de 2017 de la corte interamericana de derechos humanos que reconoció la identidad de género y la orientación sexual como categoría protegida por la convención americana sobre derechos humanos desde la oficina de la alta comisionada tuvimos la ocasión de presentar una contribución escrita sobre los estándares de las naciones unidas que fueron considerados por la corte en su opinión consultiva incluyendo en relación al derecho al matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo precisamente esta opinión consultiva determinó que los estados parte de la convención americana de derechos humanos tienen la obligación convencional de dar acceso a las parejas del mismo sexo a las mismas instituciones jurídicas que a las parejas heterosexuales dentro del sistema de naciones unidas el comité de derechos humanos ha considerado que es deber de los estados asegurar que la legislación no resulte discriminatoria contra las formas no tradicionales de unión y ha indicado por ejemplo que las diferencias de trato en el otorgamiento de prestaciones por jubilación a una pareja del mismo sexo constituyen una violación del derecho a estar libre de discriminación asimismo tanto el comité de derechos económicos sociales y culturales como el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer han exhortado a los estados a posibilitar el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo en este sentido nos complacen los avances más recientes en esta materia por parte de varios países de la región entre ellos Ecuador y Costa Rica hacia reconocimiento del derecho a contraer matrimonio civil por parte de parejas de mismos sexos estos países se unen a otros países del hemisferio donde el matrimonio igualitario ya es una realidad tales como Argentina Brasil Canadá Estados Unidos Uruguay Colombia y algunos estados de México somos conscientes de que en varios países la cuestión del matrimonio civil igualitario puede resultar un tema controversial en base a determinadas convicciones religiosas o filosóficas sin embargo retomando lo expresado por la corte interamericana en su opinión consultiva si bien se reconoce el importante rol que juegan dichas convicciones en la vida y la dignidad de las personas que lo profesan no obstante éstas no pueden ser utilizadas como parámetro de convencionalidad puesto que la corte estaría impedida de utilizarlos como una guía interpretativa para determinar los derechos de los seres humanos y sigue tales convicciones no pueden condicionar lo que la convención establece respecto de la discriminación basada en orientación sexual en el caso específico de panamá la corte suprema de justicia está considerando sobre la inconstitucionalidad de las normas que prohíben el matrimonio entre parejas del mismo sexo a través de su opinión consultiva la corte interamericana ha sido enfática ha hecho un llamado a todos los órganos de los estados a realizar la debida adecuación de su legislación nacional para cumplir con el debido reconocimiento a la dignidad humana de parejas del mismo sexo incluyendo su derecho al matrimonio civil así como el reconocimiento de otros derechos fundamentales de los cónyuges incluyendo su derecho a conformar una familia los pagos de pensión alimenticia los derechos de la herencia la cobertura de los sistemas de seguridad social entre otros derechos en efecto incito de nuevo la opinión consultiva para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas extender instituciones existentes a las parejas compuestas por personas del mismo sexo incluyendo el matrimonio de conformidad con el principio pro persona sería el medio más sencillo y eficaz para asegurar los derechos derivados del vínculo entre las parejas del mismo sexo animamos respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia de Panamá así como a todas las máximas autoridades judiciales de todos los países a fallar sobre este asunto a fin de garantizar la igualdad y no discriminación de todas las personas en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas y en particular con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva ya mencionada para finalizar quisiera recordar el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos desde julio de 2013 la Oficina de la Alta Comisionada ha puesto en marcha la campaña Libres e Iguales iniciativa de información pública de las Naciones Unidas mundial y sin precedentes cuyo objetivo es promover la igualdad de derechos y el trato equitativo de las personas LGBT en este sentido desde la Oficina de la Alta Comisionada queremos enfatizar que seguiremos apoyando los esfuerzos que garanticen los derechos humanos de toda la persona LGBT muchísimas gracias presidente muchísimas gracias señora comisionada muchas gracias señor Brunori te toca ahora el turno a los miembros de la comisión hasta por hasta por 20 minutos se está traslapando la interpretación y creo que ahora está fluyendo bien bueno quiero otorgar en primer lugar la palabra la comisionada Flavia Piovesan está aquí en su doble carácter relatora para Panamá pero más específicamente relatora para los derechos de las personas LGBT adelante comisionada muchas gracias más al señor Alberto representante de la oficina de la alta comisionada y también a mis queridos colegas y colegas yo tengo tres reflexiones la primera es que tuvimos una audiencia regional en el 170 periodo de oración 5 de dezembro de 2018 justamente sobre matrimonio igualitario en la región desde entonces dos grandes avances en la región el fallo de Ecuador de junio de 2019 el fallo de Costa Rica de 2020 como destacaba el señor Alberto y en mi calidad de relatora país y además en mi calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI hago aquí este llamado un llamado viemente para que el estado de Panamá de buena fe cumpla con los estándares interamericanos y sobre todo con la implementación a la opinión consultiva número 24 de 2017 la prioridad de la relatoría y yo tengo el honor de servir a relatoría para los derechos de las personas LGBTI una de las prioridades es justamente hacer la difusión de los estándares interamericanos en la comisión nuestro mandato es proteger y promover los derechos de acuerdo con los estándares con el cuerpo interamericano y con relación a los derechos de las personas LGBTI desde el caso Karen Atala contra Chile juzgado por la corte interamericana en febrero de 2012 hace más de ocho años después del caso Duque contra Colombia desde 2016 Flor Freire contra Ecuador de 2016 caso Azul Rojas Marín contra Perú de marzo de 2020 la opinión consultiva 24 de 2017 tenemos paso a paso la densificación del cuerpo interamericano y extraímos aquí ¿no? las cuatro ideas centrales la cláusula de igualdad y prohibición de la discriminación como un news coges ¿no? esto es algo muy fuerte del sistema interamericano o sea hace parte del derecho inderrogable ¿no? de la más elevada importancia dos aquí una vez más endoso de que la cláusula de igualdad y no discriminación es una cláusula abierta demanda la interpretación extensiva para tener como categoría también protegida la orientación sexual la diversidad sexual identidad de género además la protección a privacidad a la autonomía a la libertad es una concepción pluralista de familia eso tenemos en el Corpo Jury Interamericano y la opinión consultiva de la Corte número 24 de 2017 es muy clara de mente incluso en enfatizar la cláusula de igualdad y no discriminación como just coges o sea toda la persona todas las personas tienen un derecho esencial que es derecho de conferir sentido significado a su propia existencia de acuerdo con sus escuelas de acuerdo con sus convenciones además el derecho a identidad de género como componente vital de los derechos humanos el derecho a la identidad y el derecho a desarrollar un proyecto de vida y el derecho a matrimonio igualitario que desde 2012 está protegido por los estándares interamericanos mi segunda reflexión esto genera deberes estatales porque para la comisión nuestra racionalidad jurídica es identificar los derechos identificar los deberes estatales hay deberes estatales y todos sabemos que la responsabilidad del estado es una indivisible en el ámbito internacional o sea de acuerdo con el artículo primero de la convención el deber de respetar los derechos humanos sin discriminación cláusula abierta extensiva involucrando como categoría protegida la orientación sexual y la identidad de género artículo segundo el deber del estado de armonizar tomar todas las medidas de todas las naturalezas para implementar los estándares las obligaciones internacionales entonces ahí lo que Joy aquí como relatora percebe es que de un lado desde 2008 Panamá fue el último país hispanohablante a afastar a rechazar el tipo penal la criminalización 10 años después en 2018 hay un marco jurídico antidiscriminatorio pero incompleto hay un vacío de protección hay una ausencia de protección y esta ausencia de protección genera violaciones a derechos y además viola el principio de la proporcionalidad en lo que se refiere a la prohibición de la insuficiencia en el campo de protección entonces Joy tendría dos preguntas me gustaría comprender desde el estado y tomando en cuenta la responsabilidad una indivisible del estado en el ámbito internacional las medidas en el ámbito legislativo ejecutivo judicial adotadas para la implementación de la opinión consultiva número 24 de 2018 con un destaque específico al poder ejecutivo en junio invitada de la OEA de un programa específico sobre universalización de la identidad civil en las Américas yo participaba de un encuentro un informe sobre este tema y me pareció algo muy valioso como es importante desde el poder ejecutivo la debida capacitación de una área clave la área de registro civil las instituciones de registro civil en mi calidad de relatora hago esta recomendación este apelo al estado de Panamá de acuerdo con su buena voluntad su compromiso hacer una capacitación de acuerdo con la opinión consultiva 24 de 2017 en y hasta para la comisión desde una cooperación técnica con la comisión porque la debida capacitación de los registros civiles garantiría no por si solo uno el derecho a la protección a la identidad de género porque hay guidelines hay estándares y el matrimonio igualitario porque no hay como aceptar el rechazo al matrimonio igualitario porque hubo una imposibilidad de registro ahí hay una violación de la autoridad administrativa entonces con base en los parámetros interamericanos que además expanden el bloco de constitucionalidad con base en el artículo cuarto de 17 de la constitución hago esta propuesta y la comisión la relatoría está abierta para impulsar esta cooperación técnica para capacitar los sectores de las instituciones de registro civil en Panamá para garantizar la opinión constitucional 24 para garantizar la protección necesaria al derecho a la identidad de género y matrimonio igualitario teniendo en cuenta la igualdad y no discriminación como conozco gracias señor presidente muchas gracias la comisión por favor muchas gracias prestado y su saludo muy cordial a los peticionarios y peticionarias a la representante del estado al señor Alberto Grunori bueno yo me sumo sin duda a lo establecido a lo presentado por la relatora Flavia Pevesan pero quería hacer una reflexión adicional más allá de todo este cuerpo normativo todos los estándares que la relatora nos ha presentado yo quisiera recordar la opinión consultiva 18 del año 2003 que es antes incluso de la 24 que es específica para la situación de personas LGTBI porque es en esta opinión consultiva que se refería al caso de los migrantes donde la corte interamericana vuelve a decir o sea empieza a decir lo que venía diciendo hace bastante tiempo que la igualdad es inseparable de la dignidad de las personas y que el principio de no discriminación es norma de Yuskogen pero además la corte hace una análisis y una terminología importante es decir dice yo voy a llamar distinción a cualquier diferencia razonable proporcional y objetiva y voy a llamar a discriminación a las diferencias que son inadmisibles por violar derechos humanos y son discriminatorias cualquier exclusión restricción o preferencia que no sea objetiva y razonable es decir cuando a un grupo de personas no se les permite contraer matrimonio por su orientación sexual su identidad de género su expresión de género se está haciendo una exclusión una distinción una restricción que no es proporcional que no es objetiva y que como dice la corte viola derechos humanos es decir más allá de la opinión consultiva 24 que es el centro yo quisiera que recordemos la opinión consultiva 18 y en esta opinión consultiva la corte nuevamente hace el análisis de las obligaciones del estado del artículo 1 que ya presentó la comisionada vinculado a la obligación de respetar y garantizar pero dice además que en virtud del artículo 2 no solamente el estado no puede introducir nuevas legislaciones discriminatorias sino que tiene que derogar y eliminar de su marco normativo interno aquellas normas que violen el principio no discriminación y esto viene a mi memoria sobre todo escuchando lo que mencionaba Alexander sobre el tema de este reglamento de bomberos que establece en su artículo 59 acá le tomé nota que es falta gravísima practicar el homosexualismo y el lesbianismo públicamente entonces ¿cómo conjugar en estas obligaciones del estado con una constitución respetuosa de las obligaciones del estado una norma que además de inferior categoría pero que condena expresamente y como falta gravísima la expresión y la orientación sexual y la identidad de género creo que esa es una primera tarea que podría respetuosamente el estado pensar en asumir a todo esto bueno ya se dijo como la identidad de género es una categoría protegida y como las personas LGTBI pertenecen a los grupos históricamente discriminados no es una discriminación del caso individual y con todo el respeto para Enrique para Yamil para todas las personas que han venido acá no solamente es el caso individual hay una discriminación histórica estructural y la corte lo dijo en azul marín contra Perú y en sus demás que es el caso de violencia contra una persona trans dijo la violencia envía un mensaje de tolerancia a la homofobia en las sociedades y esa creo que es una preocupación importante porque además de estas obligaciones generales de respeto y garantizar y de no discriminación y adecuar la legislación hay un principio básico del estado que es la debida diligencia y para ciertos grupos históricamente discriminados es una debida diligencia reforzada entonces me parece que usando todo el corpus juris y la normativa existente y los principios y cumpliendo no solo la OC24 sino también la OC18 hay un fundamento importantísimo para el respeto de la esencia de los derechos humanos que es la no discriminación yo celebro y saludo las iniciativas que el estado nos ha presentado y en esa línea yo quisiera me parece sumamente importante el ofrecimiento de asesoría técnico que la relatora hace pero quisiera hacer algunas preguntas por ejemplo en este tema de talleres y sensibilización que es importante pensaría yo y quería preguntar si han pensado en un programa sostenido de formación que incluya fiscales jueces magistrados defensa pública registradores personal administrativo y que sea un programa sostenido es decir que no sea solamente un taller de transmisión de conocimiento sino de autorreconocimiento de estereotipos de género y de cambio de mentalidad pensando en las obligaciones que el propio estado se obliga en el tema de la no discriminación que es la transformación social en esta línea lo segundo es la importancia y le quería preguntar si tienen estadísticas diferenciadas sobre las personas LGTBI y el tipo de violencia que sufre para poder entender si un asalto es un asalto un robo es un robo un asesinato es un asesinato o hay un prejuicio en la base porque la propia corte interamericana habla de violencia por prejuicio un mismo hecho que puede afectar a cualquier persona como un asesinato en el caso de personas LGTBI hay que verificar la data para verificar valga la redundancia si no se trata de violencia por prejuicio y finalmente en el tema concreto de las medidas tomadas en la pandemia los peticionarios habían hablado de 32 casos de discriminación yo quería saber si había estadística específica sobre este tema de discriminación finalmente me sumo a la invocación que ha hecho la relatora a la posibilidad de asesoría técnica de conversación de comunicación pero a no olvidar la esencia de los derechos humanos que es la no discriminación y que no hay nada objetivo en negarle un derecho a las personas a amarse y ser felices y a constituir familias no hay nada objetivo y hacia eso creo hacia esa igualdad creo que todos todas y todes debemos apuntar gracias gracias comisionada Macaulay por favor in doing so I want to remind the state that at the Beijing conference the declaration and the plan of action states undertook to return home and implement the principles involved in the Declaration into law within the respective states. I was there as a delegate for Jamaica at the Human Rights Desk and it was a hard-fought battle to get sexual orientation, the words, the idea of sexual orientation accepted in the document, but we did it and yet here we are today from 1995 and here we are today discussing this and I listened to the states and said very nice things and so on and I do believe that the state believes in the fundamental principle that all humans are equal and are entitled to equal rights, equal opportunity and protection of their life and their sex orientation or otherwise. So, what then is the problem? I wanted to ask a question. The mention of the fact of the two lesbians who were kissing and were arrested and charged, I believe, was sad. I don't know what law was that done, because this is a great commission has always been, because it was the color of the case in that case, and the commission has always been concerned about the differentiation which states make without seeming to realize that when they do so, it is an obvious act of discrimination. By excluding a group from rights that all humans should enjoy. It's clear discrimination of that group. And I just finally, because I have no time is going, Mr. President, I can see by your face. Finally, I just want to say thanks again to the state. I'm sure you would remember the fundamental truth that there's only one rule. I want to say thanks again to the race in the race in the world, the human race. And we all belong and are all equally entitled to all rights. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. en el camino que ya ha iniciado y que culmine este proceso mediante el reconocimiento del matrimonio igualitario. Este es el reto que tiene el Estado panameño en sus manos y esperamos en la comisión que pueda avanzarse en ese sentido. Vamos a concluir con una última ronda de intervenciones. Le damos por siete minutos a la sociedad civil para sus comentarios finales y otros siete minutos a la representación del Estado. Por favor, sociedad civil. Muchas gracias, señor presidente, distinguidas comisionadas, distinguidos, señor Bernori y representantes del Estado. Inicio por, de nuevo, agradecer este espacio que se nos brinda como una población extremadamente invisibilizada, violentada, o un país que lastimosamente hoy simplemente no ha podido aceptar que debe hacer cambios. Al Estado y su argumento de inicio, el respeto a nuestros derechos humanos, no es un tema debatible. No es un tema debatible. Justamente eso, una realidad, una excesiva que el Estado se niega y que no se atreve justamente a reconocer. Señores comisionados y comisionadas, nuestro trabajo es incansable. Nosotros tenemos años que recorriendo el país, enseñando este folleto sobre qué es la opinión consultiva C24. Todos aquí la conocemos. Es clara, es inequívoca. Le hace el favor al Estado y le responde cómo debe y de manera fácil poder reconocer estos derechos históricamente discriminados. Nuestro propio Procurador General de la Administración, que es el abogado del Estado, le ha dicho de manera escrita al Estado, en medios de comunicación, que si Panamá no cumple con la opinión consultiva C24 y no hace el debido control de constitucionalidad, expone a Panamá a su responsabilidad internacional al no reconocimiento de los derechos de personas LGBT, y en este caso a los derechos patrimoniales que se derivan de la relación entre dos personas del mismo sexo, incluido el matrimonio, así como los derechos a la identidad. Yo no veo cómo más claro decir esto. La opinión consultiva también lo ha dicho y los distinguidos comisioneros lo han dicho. La obligación de los Estados parte de la Comisión Americana de Derechos Humanos, incluidos todos sus órganos, nos hemos cansado de decirle a las otras instancias fuera de la Corte, incluidos todos sus órganos, a realizar el debido control de la convencionalidad en la adecuación de su normativa interna para cumplir fielmente la protección de los derechos humanos y así evitar una responsabilidad internacional del Estado. Es interesante cómo el tema de matrimonio, y por eso hemos querido hacer este ejercicio, de no solo venir a decirle nuestros argumentos legales, muy legalistas y muy técnicos. Esto es más allá de los argumentos técnicos que el derecho ya reconocido, el derecho es claro, que tenemos el derecho y se nos está vulnerando, sino todo un contexto social, económico y cultural de constantes violaciones a nuestros derechos humanos. al Ministerio de Seguridad muy respetuosamente y agradecemos el tuit, pero un tuit sin firma, un tuit sin protocolo, sin seguimiento y sin socialización de los compromisos internacionales no es suficiente. Ojalá podamos más adelante seguir afianzando estas comunicaciones. Como lo dijo la comisionada y relatora especial y relatora de Panamá, a la cual apreciamos muchísimo la señora Flavia Pévezán, esto tampoco resulta de hoy día. Hace dos años, Fundación Iguales y este grupo junto a organizaciones de todo el hemisferio nos presentamos frente a esta misma comisión a pedir intercesión sobre el derecho al matrimonio. Países como Ecuador y Costa Rica lograron adelantar en el reconocimiento de los derechos humanos y sabemos que en el hemisferio países como Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Canadá, reconocen el matrimonio, la Ciudad de México y otros estados reconocen el matrimonio civil a parejas del mismo sexo. El caso de Panamá es complejo, estamos al lado de un país como Colombia y al lado de un país de Costa Rica. Somos el puente al mundo de acceso a recursos económicos, a comercio, pero no somos un puente de derechos humanos y de respeto a ellos y menos el respecto a la dignidad de personas LGBTI. Es compleja la situación y yo agradezco el reconocimiento de las distinguidas comisionadas como también lo hizo la comisionada Mantilla de que es más allá de decir o no que las personas LGBTI se pueden casar. Es reconocer su dignidad humana, es derogar justamente las normas discriminatorias que en el día a día afectan la dignidad de personas LGBTI, su dignidad y sus derechos humanos. Al Tribunal Electoral muy puntualmente yo tengo que reconocer que el Tribunal Electoral es una instancia con mayor sensibilización y con mayores buenas prácticas dentro del Estado del reconocimiento de derechos de personas LGBTI. Pero tampoco podemos negar una responsabilidad legal que sería hacer el debido control de convencionalidad concreto y erga ovnes como lo sería declarar una norma inconstitucional y abstracta ejerciendo el control o la aplicación de la norma que le conviene a la persona LGBT. El Tribunal Electoral y el Registro Civil no pueden declarar inconstitucional una norma, eso lo entendemos, pero haciendo el control concreto, pueden aplicar el control de convencionalidad abstracta dentro de sus competencias haciendo una interpretación extensiva y negando aplicar esas normas que ya sabemos cuáles son, el Código de la Familia y el Código de Derecho Internacional, que son normas inferiores a la Constitución y la Constitución establece que no habrá fregos ni privilegios, que todos somos iguales y que no debe haber discriminación y que el matrimonio descansa en la igualdad de los cóndigos. Si respetamos la Constitución, agarramos la opinión consultiva y también la aplicamos como la última instancia o reciente en nuestro sistema interamericano, mañana mismo el Tribunal Electoral podría decir que sí a las parejas del mismo sexo a casarle. Mañana mismo podría una notaría casar a personas del mismo sexo. Mañana mismo podría haber un decreto presidencial para derogar la ley de la policía y la ley de los bomberos. Mañana mismo podría haber un decreto del ministro o la ministra de Salud para derogar la ley sobre donación de sangre. Hay muchas cosas que el Estado seguido de esta audiencia puede hacer y no está haciendo. No sé cuántos minutos me quedan y si puedo todavía hacer algo más. Un minuto, por favor. Un minuto. Bueno, creo que ha sido claro. Muchas gracias, señor presidente. Mi mayor apreciación a usted y a la dirección de esta jornada. Primeramente, invocar a través de ustedes una instancia más respetuosa, la más respetuosa posible a decirle a la Corte Suprema Justicia de Panamá que haga su trabajo. Una justicia tardía, una justicia tardía se considera una violación a los derechos humanos. Al órgano ejecutivo, bajo su intercesión, por favor, distinguidas comisionadas y comisionados, que nos ayuden a lograr que sea justo para nosotros tener una ley de no discriminación, una ley de identidad de expresión de género, la derogación de todas las leyes que hemos mencionado en detalle. Y por último, que si es posible y formalmente hago esta solicitud a través de la intersección de usted, presidente, se instaure seguidamente de esta audiencia una mesa de trabajo entre la CIDH, el Estado Panameño y la Sociedad Civil de Panamá. Y solo para responder a la pregunta puntual de la comisionada Macallan, a las chicas jóvenes lesbianas se les detuvo por más de cinco horas, se les posó y se les multó por actos libidinosos contra la moral. Eso hoy día, en 2020, en ninguna legislación de un país respetuoso de derechos humanos y miembro del sistema interamericano debería suceder. Muchas gracias. Muchas gracias, Sociedad Civil. Le damos siete minutos a la representación del Estado, por favor. Muchísimas gracias, señor comisionado presidente. Muchas gracias a todas las participaciones de los comisionados que nos dan nuevas luces y también a la Sociedad Civil y la Fundación Iguales. Primeramente, agradecemos la oferta de una cooperación técnica presentada por la comisionada Flavia Piovesan, relatora de país, y le pedimos a la comisión que nos envíen cuál sería el mecanismo de esta cooperación a ser ofrecida al Estado para mí. Eso por una parte. Por otra parte, con respecto a la solicitud de estadísticas por parte de la comisionada Yulisa Mantilla, estaremos haciendo las consultas con las autoridades correspondientes, pues no estamos en estos momentos con estas estadísticas en la mesa de trabajo. Gracias. Con respecto al comentario y a la consulta que hizo la comisionada Macau, que también fue tocado por el representante de los peticionarios, le doy un espacio al Ministerio de Seguridad Pública y luego, posteriormente, al registro civil del Tribunal Electoral. Por favor, licenciada. Nuevamente, buenas tardes. Como bien señalamos, pues el Ministerio de Seguridad Pública estamos empezando a trabajar en esa situación. Se hizo una investigación administrativa en cuanto al caso para verificar qué en sí fue lo que sucedió. Como bien señalé al momento de mi intervención, pues estamos trabajando en el tema de sensibilización, estamos trabajando en el tema de impartir capacitaciones a los miembros de la fuerza pública en temas de derechos humanos. haremos más énfasis en el tema del respeto a esta comunidad. Trataremos de verdad hacer un trabajo, llevar adelante un mejor trabajo en este sentido. Gracias. Bueno, buenas tardes. En parte del registro civil, pues solamente nos gustaría aclarar que el Tribunal Electoral ha mantenido precisamente ese ánimo de capacitación, de coordinación y todo, lo cual nos ha llevado a diferentes momentos en los cuales hemos tenido la oportunidad de ver el tema de la opinión consultiva 24, de la cual nosotros no hemos emitido ni hemos cuestionado su contenido, como tal, es un tema realmente sobre la dignidad humana y lo que nosotros aclaramos es que el tema constitucional y legal que está de por medio con relación a lo que manifestó el licenciado Chanis, el artículo 56 de la Constitución Nacional, donde se habla específicamente sobre el capítulo de la familia, habla que el Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La ley determinará lo relativo al Estado civil. Esto nos hace remisión al contenido del Código de la Familia y esto bajo el marco del principio de legalidad también de índole constitucional es lo que nos lleva a plantear que la cuestión jurídica tiene que ser dirimida precisamente por el órgano competente como tal y es un tema precisamente de gran importancia que lo sea pero mientras tanto eso no se ha definido pues el Tribunal Electoral está atinado pues a cumplir con su labor dentro del marco de lo que puede hacer con la legislación siguiendo pues sí las recomendaciones pues que se hacen en los ejercicios del control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad cuando se trata de autoridades pues que van a emitir una decisión siendo posible que lo siempre que lo sea la interpretación conforme si esto no es posible es ahí donde entra el rol del órgano judicial que debe pues este hacer pues su pronunciamiento para poder entonces procedir y tener una decisión sobre este tema de gran importancia para nosotros muchas gracias muchas gracias se han concluido la delegación del Estado bueno queremos agradecer enormemente a todos los participantes en esta audiencia a los representantes de la sociedad civil a la delegación del Estado estoy muy muy conmovido por los resultados obtenidos pocas veces podemos nosotros tener este nivel de debate sobre temas muy cercanos a la agenda de la comisión pero con esta mirada amplia crítica reflexiva pero también muy receptiva yo confío que a partir de esta audiencia todos los aquí presentes podemos generar un cambio para alcanzar una mayor igualdad la igualdad que se requiere para todas las personas en Panamá apreciamos mucho a la delegación del Estado por aceptar este ofrecimiento que ha hecho la comisionada Pio Bezán y su relatoría de asistencia técnica porque justamente lo que acabamos de escuchar es una voluntad del Estado para avanzar a cerrar las brechas y somos respetuosos de los ordenamientos y procedimientos nacionales pero sí creo que es muy importante acercar el conocimiento la la el expertiz el el dominio que tienen mis colegas y el personal de la Secretaría sobre los estándares interamericanos y sobre la jurisprudencia de la Corte a los actores nacionales en Panamá para que sus decisiones sean conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de ahí la importancia de que exista esta posibilidad de una asistencia técnica si algo hemos aprendido ahora en la pandemia es a trabajar a través de este modo virtual tiene obviamente sus limitaciones pero tiene la gran ventaja de que nos puede acercar más frecuentemente y puedo imaginar perfectamente con el apoyo de ustedes con el apoyo de la sociedad tanto de sociedad civil como del Estado sesiones de trabajo de capacitación técnica para que la Relatoría de Derechos LGTBI pueda acercar los estándares y poder entonces avanzar en la dirección que hoy la sociedad civil panameña está exigiendo pero que también y en eso me siento muy satisfecho que también existe receptividad de parte de las autoridades aquí presentes que tengan muy buen fin de semana ha sido una gran audiencia nos quedamos muy muy satisfechos de estas deberíamos tener muchas más seguidas muchas felicidades muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias gracias a los interpretantes por asistirme y Alberto bien de escucharte y espero verlos un momento ok gracias 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 a todos y a todas con mucha esperanza vamos a incustar vamos a caminar adelante muchas gracias adelante chao un abrazo muchas gracias gracias